¿Cómo están? Bien. ¿Qué hacen aquí? Festejando su cumpleaños. ¿A poco? ¿Cuántos cumples? Seis. ¿Cuántos? Veis. Muy bien. Y entonces van a saltar para festejarlo. Vamos. ¿Y justo hoy los cumples? No. ¿Ya tiene o...? Ya pasó el año. Ah, no, bueno. No, 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 no. Ah, bueno. Pues vamos a divertirnos, ¿vale? Venga, chócala. Mucho bien. Muy bien. Nerviosa, la verdad. No me sé aventarme, pero... Fui inesperado. No, bueno. ¿Tú? Estás un poco nervioso. No quería trabajar de esto, pero como no acabé la primera vez, pues ya me quedé duro. La verdad le tengo muy a las alturas. Yo también. Ay, tú no. Ay, ya somos dos. ¿Tú sabanes? ¿Tú sabanes? ¿Tú sabanes? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Muy bien, muy padre! ¿Lo volverías a hacer? ¡La verdad, ya sí! Muy bien ¿Qué tal por tu curva? ¿Lo vuelves a hacer? Muy bien Aquí nos vemos para el otro chicos, bien hecho ¡Suscríbete al canal!